¿De qué se trata todo esto? Bueno, está metido en el sagrado libro del Yo Soy. Es un texto que, si leyéramos un capítulo diario, o perdón, un tema diario, acabaríamos en 365 días. Entonces, si nos dedicáramos un año completo, tendríamos como ese compendio dentro de nosotros estudiado. Vamos a ver este tema, que es tan importante, a saber por qué es tan importante el principio de mentalismo. El principio de mentalismo, para empezar, rige nuestra vida. Nuestro pensamiento, nosotros estamos todo el tiempo usándolo. Si no es consciente, es inconsciente. Si no te das cuenta de lo que estás pensando ahorita, es inconsciente. Y así se pasa la gran cantidad del día con pensamientos que nosotros no estamos manejando, pero que, sin lugar a duda, son causas que van a traer efectos. Un pensamiento, por tocarlo así mentalmente, trae siete efectos. Por lo menos, van a volver a venir ese tipo de pensamientos siete veces a tu vida. Por eso, la técnica de bloqueo en metafísica es, ante todo pensamiento discordante, no lo quiero. No lo acepto. Le quito poder. Lo conjuro a desaparecer. ¿Cómo es? No lo quiero. No lo acepto. Le quito poder. Lo conjuro a desaparecer. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Verdad? ¿Cómo dice el dicho? Aunque... ¿Te pongas? No, no, no. Ese es otro. Es... Aunque... Aunque se tarden más. Pero asegúrense de bloquearlo desde el primer instante. Porque allí en el trabajo del pensamiento está la clave de nuestra existencia, de nuestra vida. Y en realidad, es justamente cortar todo ese tipo de pensamientos para establecer el nuevo pensamiento que va a actuar allí. Muy importante. Entonces, trabajar con nuestro pensamiento en este respecto. ¿De qué? Vamos a ver justamente que todo el día nosotros estamos pensando. Más de setecientos mil pensamientos al día. De esos, somos conscientes... ¿Qué les gusta de...? Me gustaría ser positivo así como tú, ¿verdad? Supongamos así, siendo positivos, que ubicamos cien pensamientos. Y por lo menos, diríamos, una charla de metafísica, una hora de nuestra vida, este... O de nuestro día, de veinticuatro horas, pues ahí hay que irle haciendo más o menos la ecuación, ¿verdad? Y hay que ir sacando cuentas. No. Es que cuando la gente se va a dormir, el último pensamiento que tenga es el que va a alimentar toda la noche. Por eso, no pongan las cuentas en su buró. Noticias, periódicos, el libro vaquero. Y esa frase. Exacto, ¿verdad? Si quieren dormir más, es así como dice, ¿verdad? Con tu sagrado libro del Dios, soy así. Para que se te pegue algo, pues. O por osmosis. Pero el tema es ese. Una persona que duerme, no necesariamente descansa allí su pensamiento. De hecho, no descansamos nunca. Por eso la propuesta metafísica es, antes de dormir, hacer una petición a ir a los retiros etéricos. A los templos de luz, de enseñanza, para ir a aprender allí lo que sea necesidad que nos dé guía, nos dé luces, nos ponga bien, pues. Porque allí está la clave de nuestra vida. Cuando nosotros no sepamos qué camino tomar, tenemos que trabajar hoy e invocar sabiduría, iluminación, entendimiento, rayo dorado. Pero, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, todo el tiempo nuestra mente está trabajando. Todo el tiempo. Cada mente es distinta, sin lugar a dudas. Pero si nosotros empezamos a atajar ese pensamiento, es así. Estos son los trabajadores de nuestra mente. Y hay unos que trabajan muy bien. Este parece que va a decir, YMCA, ¿verdad? Hay unos que echan la hueva. Mira, este está echando la hueva. Yo aquí estoy ayudando mucho, ¿no? Este, hay pensamientos que no te sirven de nada. Y sin embargo, les pagas diario. Eres empresario. Todos los días recibes tu suministro. Pero todos los días, repartes las cuentas. Y entonces, si hay un empleado que no trabaja, que tira la hueva, que tiene, dice, decimos en México, hecha cizaña, contagia a los otros con la hueva, habla mal de todos, crea mitotes. ¿Le sigues pagando a ese empleado? Lo bueno es que en la mente, tus pensamientos no tienen sindicatos, no se puede. No pueden hacer huelga. Los puedes despedir y contratar un nuevo pensamiento. Y esa es la propuesta metafísica. Todos los días, despedir uno y contratar uno. ¿Cuál despedirían el día de hoy? ¿Qué pensamiento se les presentó a todos? Dice, hago, hago desde cero. Pero esa es la pregunta. ¿Qué pensamiento despediremos hoy? Siempre hay uno que tenemos que despedir. Y tiene que ser en el momento determinado. Podríamos decir, carencia. ¿En qué momento? Ah, cuando llegó una factura a mi mesa. O cuando pensé esto. O cuando pensé en el futuro. ¿Me entiendes? Ese es un pensamiento específico en ese momento. En el momento en que ya llegan las cuentas. Y entonces le vas a decir, no lo quiero. No lo acepto. Le quito poder. Te conjuro a desaparecer. Te despido. Y entonces contratas el nuevo. Y dices, yo soy la presencia que trae la abundancia y decreto que a mi mesa no viene ninguna cuenta si en la caja no hay lo suficiente para cubrirla. Decreto que siempre habrá cubierto por adelantado. Todo lo que necesito. Y de manera sobrante. Gracias, padre. Ese es el nuevo pensamiento. Entonces, tienes que empezarlo a trabajar a diario. Por adelantado. Gracias, padre. Que todas mis cuentas están pagadas por adelantado. Tu pensamiento es un decreto. Ese empleado, digamos, responde su nombre. El hombre es un decreto. Entonces, si tú trabajas ese decreto, es para ese nuevo pensamiento que estás trabajando. Y ese decreto, digámoslo así, hay que sostenerlo, sostenerlo hasta que sea parte de ti. Al día siguiente, vas a ver cómo funciona. A lo mejor ya llegaste barriendo. Al día siguiente, va a estar, entra y sale. Y al día siguiente, llega y pasa un rato antes de que salga. Y al día siguiente, llega y llega de más. Y se paga sobran cero. O sea, ese empleado se empieza a empoderar. Y empieza también a tener otras facultades, diríamos, otros empleados trabajando para él del mismo estilo, de la misma vibración. Un pensamiento se vuelve poderoso si nosotros lo trabajamos a diario. Y así hay pensamientos que ya hay establecidos en nuestra vida. Si nosotros, gracias a Dios, tenemos un techo, es porque hay un pensamiento poderoso que no te deja sin techo en ningún asunto. Que siempre te da casa. Si tú comes bien todos los días, es un pensamiento poderoso que siempre ha estado allí sosteniéndote. Les digo así porque hay personas que no los tienen. No tienen ese pensamiento, no tienen ese empleado. Entonces, así cada cosa que ya disfrutamos es un pensamiento poderoso que, de todas maneras, si tú lo sigues decretando, lo empoderas más. Le das más presupuesto, le contratas más empleados, le haces justamente que él tome las riendas de ese ritmo, pues, porque te está funcionando. Entonces, es así como nosotros tenemos que ir configurando nuestra vida de acuerdo a nuestro pensamiento. ¿Dudas hasta aquí? Es un trabajo diario, por supuesto. Nos dice el maestro Saint-Germain que hay ocho capas del pensamiento. La mayoría de la humanidad vive en las primeras cuatro. Y esas están en la estratosfera de la Tierra. Aquí las vamos a estudiar uno por uno, pero imagínense que son como capas que a partir de la Tierra se encuentran así. Diríamos alrededor o por niveles. Dice el maestro Saint-Germain, la primera capa mental es la del crimen. Quien está pensando en el crimen, quien está viendo noticias de criminales, quien canta canciones de criminales, quien pone series de criminales, quien está pensando en eso, vive y su pensamiento mora en esa capa que es la más baja. Es justamente, y el asunto no es que piensen eso, es que moran allí y están expuestos a todos los criminales. Porque diríamos, donde tú vives, te haces visible a los que viven allí. Es como los que viven en el primer piso. Solamente ven a los del primer piso. Por lo tanto, una persona que vive allí se ve expuesto a los criminales. Los criminales le pueden ver. Por eso uno no puede creer en el crimen. Y a ese pensamiento hay que decirle, Le quito poder, no lo acepto, no lo quiero, ni para mí, ni para nadie. Le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Si te enteras de que a alguien le pasó algo así, no lo quiero, no lo acepto. Le quito poder, lo conjuro a desaparecer. De tu vida, de tu mente. Te vacunas tú, digámoslo así, y vacunas a tu alrededor. Esa es la primer capa de la cual tenemos que salir. ¿Verdad? Si en algún momento todavía hemos cultivado eso. La segunda es la del odio. El odio es la raíz de todo lo demás. El odio, digámoslo así, es la célula ínfima de la negatividad en el ser humano. Entonces, todo ser humano que guarde algo contra alguien, tiene odio. Odia. Si una persona le cae mal a otra, eso es odio. Esa es la segunda capa. Y entonces la pregunta es, ¿por qué yo tengo que odiar a esa persona? Pero luego, como ustedes son muy sensibles, lo que pasa es que si, por ejemplo, Margarita, hay personas, perdóname, Margarita, que te usé. Espero que esto transmute tu karma. Que usé tu vida de ejemplo. Te vas a volver una santa. Supongamos que Margarita tiene pensamientos en toda su vida de que es una muy buena mamá. Voy a hacerlo positivo. Entonces, tú cuando ves a Margarita, de inmediato te viene, ha de ser muy buena mamá. Parece esas mamás que cocinan rico. ¿Y cuál? Estoy decretándotelo, Margarita. Estoy decretándole, ¿verdad? Ya valió. Es un decreto, Margarita. ¿Por qué? Porque a su alrededor toda su vida ha estado ese pensamiento y nosotros lo capturamos y se lo seguimos sosteniendo. Entonces, cuando ves una persona, de cierto modo, que no es agradable, en realidad, los primeros pensamientos que te vienen son los pensamientos que están alrededor de esa persona. Y que esa persona no ha hecho nada para bloquearlos, quitarlos, contenerlos y demás. Así también por el lado bonito, ¿verdad? Una persona que tú ves bella es porque esa persona en su pensamiento sostiene la belleza. Entonces, tú ves en esa persona esa vibración de belleza porque esa persona ha trabajado o vive pensando en esa belleza. Y hay personas que también han pensado en esa belleza en esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Es literalmente un campo magnético. Nuestra vida es magnética. Y magnetizamos lo que aceptamos con la mente, lo que otras personas han mentalizado de nosotros y se queda allí circulando. Muy interesante. La ira, el enojo, ¿verdad? Cuando uno menos se da cuenta, anda enojado. De pronto allí uno se te cruza en el tránsito y ya valió, ¿verdad? Porque te enojas. O sucede algo inesperado y ya uno dice, ¡ah, no puede ser! ¿Verdad? Es la ira. Ese es el tercer plano, digámoslo así. El odio y luego la ira. Un poquito más arribita, pero ante todo pensamiento iracundo en nuestra vida hay que decirle, no lo siento, no lo quiero, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Lo primero hay que decirle, no lo quiero. Porque el querer es todopoderoso. Lo que tú quieres es magnético. ¿Vale? El cuarto nivel es la crítica y condenación. Dice el maestro San Germán, aquí es donde se mueven un gran número de personas. Es donde vive la mayoría de las personas. ¡Ah, ya viste esa persona que entró! ¿Te diste cuenta de lo que hizo la otra? ¿Viste? No, pues te tengo que contar, amiga. ¿Qué pasó? Es allí otro plano de pensamiento, discordante todavía, que te atrae, en este caso, a la energía de la humanidad. O sea, todos estos primeros cuatro planos son planos discordantes. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Cuando dentro de nosotros salga una crítica contra alguien, una condenación, decir que tal persona es de un cierto modo, hay que decir, no lo quiero, no lo acepto, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Tal cual, ¿verdad? Ahí ya hay un cortón y entramos entonces al quinto nivel del pensamiento, que es, comienza en la tolerancia. Y allí es donde tendríamos que nosotros empezar a vivir. ¿Con quién tengo que ser tolerante? Yo por eso vengo a Guadalajara, porque cuando me encuentro a Margarita, ya estoy entrando al plano de la tolerancia. Gracias, Juan. Me ayudas a ascender, me ayudas a ascender mi vida, Margarita. Entonces, tú tienes que pensar ¿Con quién tengo que ser tolerante hoy? ¿Cuál es la tolerancia que tuve que trabajar hoy? ¿De qué forma lo hago eso más cordial, más ameno, más feliz? ¿Verdad? Va de la mano con la paciencia, que es la ciencia de la paz. ¿Dónde tengo que ser más paciente? Allí, en la tolerancia, empiezas a entrar en la luz. Empiezas a entrar ya ahora sí en la corriente que te chupa hacia arriba. Es una corriente ascensional. Si empiezas con la tolerancia, después entras. Y bueno, la tolerancia es reconocer la libertad de pensamiento y palabra de cada uno. No condenar a nadie por decir lo que piensa, cómo siente, cómo actúa, a qué equipo de fútbol le va, a qué partido político. Nada de eso, ¿verdad? Si no dices, ah, pues lo aceptas lo que esa persona, entiendes que esa persona vive y habla así y cree en eso. Pues el siguiente plano es el júbilo. Aquí es donde nos regocijamos del poder de Dios dentro de nosotros. Es un plano, como ya vieron, que hay que alcanzar. Uno tiene que andar todo el día jubiloso. Uno todo el día sonrisa, besos, sonrisa, besos. Dicen que los niños, los nenes, son maestros de la felicidad y que solamente aceptan, digámoslo así, ser guiados por personas más felices que ellos. La pregunta es, ¿somos más felices que nuestros hijos? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si el niño se asombré contigo, quiere decir que el niño se asombró contigo, quiere decir que el niño se asombró contigo. Ah, sí, 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 pero yo te diría, adelante. O sea, tú, con la felicidad y que ese niño te busque porque eres un ser feliz. El niño reconoce a las personas felices. Por eso, por ejemplo, yo le encantaba, ¿verdad? Y volteaba, y el bebito que tenía la señora de ahí, volteaba conmigo y me empezaba a reírse. Eso. Sí, 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 sí. Y atrás, ¿o puedes? Sí, hay algo de eso, ¿verdad? Sí, sí, pero uno no lo puede sentir, ¿no? O sea, lo puedes simular que sientes. Exacto, exacto. O sea, acuérdense que los nenes menores de 7 años ven a los ángeles, ven a los elementales, ven a los debas. Ellos son, digamos, tienen la vibración a flote todavía y entonces reconocen inmediatamente quién está en esa vibración. Esa es una historia. Cuéntala, cuéntala. Cuando mi hijo tenía la... ¿Este qué es, micrófono? Sí, no lo vayas a chupar. Cuando mi hijo tenía 5 años, mi hermana tenía 5 años de casada y no podía embarazarse. 5 años y tu hermana 5 años. 5 años de casada y no podía embarazarse. Ok. Entonces, mi hijo nos invitó a una primera comunión de un sobrino de su esposo. Entonces, mi hijo, llegamos y mi hijo se puso a jugar con mi cuñado, el que era mi cuñado. Ya me confundiste entre hijo y el esposo y el cuñado. Bueno, llegamos, llegué con mis hijos, mi hijo se pone a jugar pelota con mi cuñado. Ok. El esposo y mi hermana que no tenía niña. Entonces, bueno, se empiezan a aventar la pelota y todo y le dice, ¿tú no tienes hijos? Y dice mi cuñado, dice, no, pues no, no tengo. Dice, ah, porque mi tía Addis, o sea, mi hermana le dijo, dice, mi tía Addis, Claudia, no sabía pronunciar Claudia, decía, mi tía Addis tiene uno en su pancita. Y se queda mi cuñado, me lo dijo un ángel que bola. Wow. Así. Y entonces, pasó el tiempo, pasaron los días, llegamos al evento y llegaron diciendo, ¿qué creen que dijo mi sobrino? Y así, dice, es que mi tía Addis tiene uno en su pancita. Me lo dijo un ángel que bola. Y así, que bola y que bola. Y bueno, nosotros nos fuimos a vivir a Mérida y ella se quedó y dijo, ay, pues ojalá se me haga lo que dice tu hijo. Entonces, fue, vino lo de la Virgen, fue a pedirle todo, fue al doctor y efectivamente estaba embarazada. Ah, mira. Tenía 15 días y este, y entonces, cuando ya fue con el doctor, ya que tenía más tiempo, le dijo el doctor, ah, me decía mi hijo, iba a ser niño y se va a llamar Kurt, Kurt, porque Kurt se llamaba, se llama el papá. Ah, y entonces, total, pasaron los meses, iba con el doctor y el doctor le decía, no, pues va a ser niña. Y llegaba, ay, mi hijo, te quiero decir que el doctor dice, no, 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 tía Addis, va a ser niño y se va a llamar Kurt. Y así pasaron, dice, y bueno, nació, se llamó Kurt y el famoso Kurt ya tiene 22 años. Es un señor bigotón. Sí, y mi hijo le digo, oye, ¿ya no has visto al ángel que bola? No, se me perdió, mami, no sé, pero, pero a veces, sí, he podido tener pláticas. Entonces, lo conté después y le pusieron el elegido, o sea, en un tour. Buenísimo. Sí. Ahí se lo pasas a Margaret. Que no le gustan los niños, que una persona mayor y que no le gustan los niños y que todos los niños lo siguen, ahí, ¿por qué? Ahí, Margarita. Sí. Si es a ti, pues es que eres feliz. Ah, o sea que nomás fingen, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Es que conozco a una persona que no le gustan los niños, pero los niños lo seguían, iba en el camión, era así, y el niño de al lado le tiraba las manillas y hasta lo agarraba y todo, y así, le hacía así, y el niño, y todos los de la familia, todos lo buscan a él, y él voltea y se hace su cara, y todos los niños lo buscan. Mira, pues, o sea, de parecer a Barney el dinosaurio, o es una persona muy feliz, ¿verdad? Una botarga debe ser que es una persona. Puede ser. Sí, sí, sí. ¿Cómo te cuento de que mi hijo vio a un ángel? Sí, sí, pues lo que acabamos de decir. Hasta antes de los siete, ¿por qué? A los siete, ya el ser humano empieza a ver el mundo exterior. Y allí viene el cortón porque se centran más hacia afuera que hacia adentro. Entonces ya se pierde esa visión interior, metafísica diríamos, por aceptar el mundo, y en el mundo, pues ya empiezas a ver cosas feas, cosas que no son tan bonitas, escuchar, vibraciones de todo tipo, y es allí donde comienza la famosa pubertad, y se vuelve, nos volvimos todos adolescentes mutantes. Por favor, tú dices, Román, mis niños son nuestros grandes maestros. Yo acabo de aprender una gran frase por parte de mi hijo. Bueno, le acabo de dar esta semana un decreto que dije, guau, fuimos a la villa, y ahí hay unas fuentes donde tú puedes pedir deseos. Él pidió sus deseos y después le dijimos, oye, ¿qué pediste? Dijo, mis deseos ya se cumplieron, pero ¿qué pediste? Dice, yo nada más deseo o pedí que cada día fuera el más feliz de mi vida. Y están cumplidos. Mira. Ese fue su deseo. Y le dije, ¿quién te lo enseñó? No, pues yo lo aprendí, yo lo dije. Guau. Entonces fue un gran decreto. Sí, buenísimo. Allá está Teresi. No lo vayan a chupar, que ya lo chupó la margarita. Román, ¿y los niños también pueden ver como espíritus o cosas negativas? Porque yo recuerdo que mi hijo, el mayor, a la edad como de siete años, él veía personajes en casa de los suegros que se asustaba muchísimo y los describía tal cual. Y entonces decían los señores, no, es que es mi papá y es que sé que ves, es mi no sé qué. Y a todas las personas que ya habían fallecido, mi hijo las veía en esa casa. Entonces, y pues llegó el punto en el que un día venía corriendo así por un pasillo y me dice, mamá, agárrame porque me quieren llevar. Y yo, ¿quién? Yo no veía a nadie. Entonces cuando yo lo agarro, su playera se ve como que en el aire se la jalan así, literal. Y no, pues me dio así como que miedito porque dije, pues qué onda, ¿cómo tu playera? Así como si una energía lo jalara. Sí. Pero yo decía, pues ¿cómo? Y pues así. Y él decía, ya no quiero ver, ya no quiero ver. Exacto. Y llegó a crecer y él decía que él veía así personas. ¿Todavía ves? No, porque él dice que leyó un libro para bloquear esa parte, para no ver. Muy bien. Porque no le gustaba ver. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, ahí también ya hay personas que tienen esa facultad abierta que no es para nada sano porque ven tanto cosas lindas como cosas que no son lindas. Entonces ya eso es un cierto tipo de claromidencia astral que tiene que ver con alguien en la familia como que se lo heredó o que ya lo trabajaban en otras vidas y sí hay que cerrarlo. Y se cierra con decreto. Muy difícil. O sea, si saben de alguien, para que le digan, ¿verdad? Yo cierro las puertas de mi aura, cierro las puertas de mi astral. O sea, invocan al arcángel Miguel y yo soy el muro azul de protección del arcángel Miguel. Y esas personas tienen que decretar, ya no quiero ver esto. Porque por petición se les mantiene abierto. Y como son curiosones, tienen esa característica y es allí. Es por eso que es de cuidado. Entonces, por ese lado había otra mano levantada. Ok. Entonces, allí es donde comienza el siguiente plano, el del júbilo, el de la alegría. Allí tendríamos que estar morando cada uno de nosotros el mayor tiempo posible. Y dice así, ¿verdad? Justo como el hijo de Sofi. Lo expresó muy bien. El séptimo es el plano del amor puro. Aquí es donde se empieza a sentir el amor. Dice el arcángel Chamuel, justamente en ese sentido, que el amor que siente una madre por su hijo está en el borde del amor divino. O sea, es como que es donde el ser humano puede empezar a sentir el amor divino. ¿Por qué? Porque es incondicional. Y ese no termina, ese es el que no se dice. El amor a mi hueso hasta que termine la ley en contra. A ver, espérate, pasen el micrófono a Margarita y barajéamela más despacio, Margarita, porque la Reina Roja es un antro que está en Playa del Carmen. Que le preguntas a Ale Gallo. Le preguntas a Ale Gallo luego. ¿Cuál es la Reina Roja? ¿Comanche o París de noche? No, es que dice un meme. El amor por mis hijos termina y está un cuadro del que te ponen aquí en el corazón. Y va la raya y la rayas así y ya que termina. Pero yo digo que no, que sigue, ¿no? Aunque te mueras, tu amor ya de madre sigue para siempre, ¿no? Ya como que es algo que te une eternamente. Eso. Lo que estábamos hablando es interesante porque el amor divino es generosidad todo el tiempo. Y allí, en ese sentido, una madre nunca acaba de darlo todo a sus hijos. O sea, das, das, crecen y das, y das, crecen más y das, das, das. Solamente como Dios. Dios se la pasa dándonos, 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 dándonos. Y allí es justamente, nosotros sentimos la presencia de Dios. Ahora que están de moda el día del Padre, ¿verdad? El Padre es el Padre eterno, es el Padre nuestro, el Padre de todos. Es la vida universal en cada uno de nosotros. La Madre Hada es Margarita. Y hay otras madres, la Madre Sota y demás, ¿no? Pero la Hada, Hada Madre, la Madrina, Margarita, ¿verdad? Este. Y entonces dice el Maestro Saint Germain algo precioso. El Padre nos da dos regalos desde que venimos acá. Número uno. El libre albedrío. La posibilidad de pensar y sentir como nosotros querramos, aunque sea discordante. Imagínense ese regalo a sabiendas de que podríamos mal usarlo. Sin embargo, es un regalo legal donde cada uno de nosotros decide cómo sentirse en cada momento. Decide si estar jubiloso o estar tristón. Decide estar entero o estar víctima. Entonces, la libertad. Y el segundo, dice, el segundo regalo es su nombre. El yo soy. Que el nombre, veanlo ahora como un padre. En este caso, un padre normal, digamoslo así, humano. El padre no es el que da la semillita. El padre no es el donante. El padre es el que cría. El que da su nombre. Y el que tiene presencia en la vida del hijo. Entonces, ahí es principio de correspondencia total. El padre eterno nos da su nombre. Yo soy. Y nos da su presencia. Y por supuesto, el libre albedrío. Entonces, allí es donde nosotros debemos de pensar justamente en ese padre eterno. Y aceptar su nombre. Yo soy. Yo puedo. Yo tengo. Yo sé. O sea, usarlo cónsono a como él quiere que vivamos. Y dos, sentir su presencia. Debemos de tomarnos el tiempo para sentir la presencia de Dios. Ya sea por lectura, por charlas, por decretos, por llaves tonales. Allí tú debes de saber cómo tú sientes más a Dios. Cómo eso lo haces más en tu vida. Entonces, es algo muy bello. Porque el gran asunto de la paternidad, o si son padres o madres de familia. Ustedes pueden legarle su familia al Padre nuestro. Al Padre eterno. Por eso. O sea, le dices. Padre, esta es tu familia. Exacto. Madre, esta es tu familia. Madre divina. La madre de Guadalupe. La madre María. Escógete a la madre. ¿Qué más quieres? Y le puedes tú. Tú eres la madre de esta familia. Eso es muy interesante. Porque dentro del mundo humano, el pensamiento de ser madre pesa. El pensamiento de ser padre pesa. Porque en realidad, diría el Maestro Jesús, solamente hay un padre. Solamente hay una madre. Y si nosotros empezáramos, es por eso que hay personas que se asustan en los temas de paternidad o de maternidad. Y apenas se enteran y se pelan, pues. Las madres se la pelan y los padres se pelan, ¿verdad? ¿Cómo? Es que, porque todos los pensamientos humanos de responsabilidad paternal, de tienes que ser esto, tienes que ser un ejemplo, tienes... No, es mucho pesar para el ser humano pensar así. Es temor, es angustia, es todos los temores allí, todos juntos. Pero, porque es de una gran responsabilidad, es cierto, traer a un ser y ser su tutor en este mundo. Pero la propuesta metafísica es, hay un padre nuestro. Cédele a él que él sea el padre. Y tú sé el amiguito, tú sé el compañero de vida, tú sé el acompañante, el guía. Pero tu padre es el padre nuestro que está en los cielos. O sea, la oración maestra del maestro Jesús no es un poema para decir. Es una declaración de la verdad espiritual de nuestra existencia. Donde ahí le cedes todo y cubre todos los ámbitos. La prosperidad, el amor, el perdón, la paz, la fe, el reino de los cielos, la conciencia divina, todo. Es una oración que si ustedes la hicieran diario reconociendo que el padre es el padre de sus vidas, de sus familias, de sus negocios, de sus mundos, ya. El maestro Jesús le giraba muy bien la ardilla. Era súper mega inteligente. Él no inventó eso nada más porque sonaba bonito. Él, aparte de eso, lo planeó con todos los planos de la manifestación. Es una obra maestra tal cual, esa oración. Entonces, allí es justamente donde se siente la presencia yo soy. Este plano del amor puro. Necesitamos nosotros fortalecer ese sentimiento de esa presencia. Y el octavo plano es el de la felicidad perfecta. ¿Cómo es la felicidad perfecta, Margarita? Pues, no, no. Es hacer un poco de contento. Decía, decía, este, San Francisco. ¿Te acuerdas que le preguntaban a Francisco, ¿cuál es la felicidad perfecta? Y estaban en una noche caminando, una noche nevada, menos tantos grados, y estaban buscando una posada. Y Francisco decía, felicidad perfecta es llegar a esta casa y que no nos reciban. Llegar a la posada y que nos digan, váyanse de aquí, delincuentes. Y que nosotros volviéramos a tocar. Y entonces nos amenazaran. Si siguen tocando, los voy a golpear con un bat. Y si nosotros nos mantenemos en felicidad perfecta, seguimos tocando y sale el hombre y nos da batazos. Y nos deja. Y si nosotros podemos tener la felicidad, esa es la felicidad perfecta. O sea, a pesar, a pesar de todo. O sea, que te vuelvas invulnerable a todos los asuntos que puedan ocurrir en tu vida. Que nada te afecte. Por supuesto, eso es lo que se llama el jardín del Edén. Eso es lo que se llama la conciencia divina. Entonces, bueno, todos estos elementos, cada momento decidimos en qué octava vivir por el cuadrante de causación. Entonces, tus pensamientos, ¿qué te dicen? Ah, tolera la margarita. Ahí va a hablar otra vez. Aguanta, aguanta. Tus sentimientos. Dios le bendice su bien, ¿verdad? Tus palabras. Y tus acciones. Si tú cuadras eso, ese es el cuadrante de causación. Y estás viviendo en el plano de la tolerancia. La alegría. Pensamiento. El pensamiento feliz. ¿Qué pensamiento les da felicidad? Dios. Dios, la naturaleza, su gatita. Para ti, Margarita, ¿qué pensamiento les da? Me da curiosidad. Pues, la vida. Los sentimientos, ¿verdad? De felicidad. Las palabras, por lo menos apréndete un chiste, decimos, ¿verdad? Y las acciones. En este caso, que expresen esa felicidad. Y estás viviendo en el plano de la felicidad. Luego, el plano que sigue de la felicidad, ¿se acuerdan cuál es? El del amor. El del amor. Pensamientos de amor. Y el amor es amor a todos, a todo. Por eso está la máxima del Maestro San Germán. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Que le envíes amor a todo. Sentimientos, palabras y acciones. Que no tengas ninguna acción de rechazo con nadie. Ajá. Y aquí le saqué una foto a la Fanny. Cuando era virgen. No, espérate. Es que no sabes, Margarita. Ahora Fanny tiene ojos virginales otra vez. Ajá. Que los presuma, ¿verdad? Que los presuma. Se acercan con Fanny y dicen, hazme ojitos virginales. Porque Fanny dice que le hace amor a todo. Ajá. Al aire, al árbol. Sí, y eso es un decreto tal cual, ¿verdad? Yo envío pensamientos de amor a todo lo que existe, a los árboles, a los animales, a todo lo que crece. Entonces, tú vas, esa es la presencia de Dios. Reconocer la presencia de Dios es que te lleves bien con todo, que sientas eso. Y si no está la llave de oro, se la saben, es ir por donde vas. Dios, 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 Dios está en este salón. Dios es amor, Dios es inteligencia, Dios es paz, Dios es fe. Y luego usa su nombre, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy fe, yo soy inteligencia, yo soy amor, yo soy belleza, yo soy salud, yo soy prosperidad, yo soy libertad, Dios, 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 yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Te la vas con el heptario, porque eso nosotros tenemos emanaciones. Ya la ciencia les nombra las llamadas gotículas, que fueron en la pandemia muy evidentes porque se transmitían en micro nanopartículas y contagiaban a otras personas. Bueno, esta energía se contagia, la vibración se contagia, entonces todo lo que tú piensas y sientes lo estás emanando, sale de ti. Y entonces las personas que están a tu alrededor piensan y sienten de ti como tú estás emanando eso. No solamente eso, tu casa, tu auto, tiene tu vibración, tiene tu humor. Es lo que decimos, ¿verdad? Cuando viene a una persona y dice, ah, es el humor de la persona. La ropa se queda allí, ¿verdad? Es increíble eso. Pero tú puedes incluso, si cierras tus ojos, oler el olor de tu mamá. Sí. El humor, la emanación, ¿me entiendes? Aunque tu mamá ya haya trascendido y demás. Las comidas de su casa, exacto, porque toda su casa estaba emanada por su pensamiento, su sentimiento, su gracia, lo que ella activó allí, pues. Entonces, si es positivo, eso es súper, súper, súper lindo, trabajarlo. Contamos con lo que hemos generado y nos abrimos a la completa influencia de esa octava por toda la humanidad. ¿Qué pasa? Tú entras a la octava del amor, tú envías amor y entonces algo pasa que todo empieza a volver a ti como amor. En el amor está la prosperidad, está la salud, está la fe, está el bienestar. Si tú estás pensando consistentemente en prosperidad, tú lanzas, emanas esa prosperidad a todos los que están a tu alrededor. La gente sana y prospera a través de ti y luego viene, te juntan todos los pensamientos de prosperidad y sentimientos y los atraes, los magnetizas. Sí, fíjate que cuando, yo les platico que antes los niños me veían y huían. Ah, era eso. Me asustaban. Y ahora no, voltean muy sonrientes y me ven. Ay, ¿cómo es uno el que trae todo eso? Trae todo metido. Hacer el esfuerzo diario para entrar a las octavas superiores de pensamiento. Acuérdense de las octavas superiores. Número uno, el de la tolerancia. Todos los días tratar de ser tolerantes, pacientes con algo. ¿Qué me ocurrió hoy que tengo que ser tolerante y paciente? Dos, júbilo. ¿Cómo hoy hago el esfuerzo por ser jubiloso? Tres, amor divino, incondicional. ¿Cómo veo dar? ¿A quién le voy a dar hoy? ¿A quién le voy a ser generoso? Si tienes hijos, pues eso es más que buen pretexto, ¿verdad? Para hacerlo. Pero hay veces que si no son tus hijos, a otras personas. Ser generoso con tu tiempo, con tus recursos, con tu comida. Hay juegos grandotes. Y por último, la felicidad perfecta. ¿Cómo estoy en esa felicidad perfecta, verdad? Entonces, hagan su check diario. Porque eso, chicos y chicas, es el trabajo diario que les corresponde. Les hemos hablado. Nosotros creemos que trabajamos cuando nos contratan o tenemos una empresa y pensamos que ese es nuestro trabajo. Pero no. Tu trabajo es todos los días cultivar un pensamiento nuevo con las octavas superiores. Si tú todos los días eres tolerante, trabajas el amor, la felicidad, olvídate. Tu día está cubierto ya. Cumpliste con lo que tenías que trabajar ese día y por tanto está cubierto ya. Todo lo demás va a ser un trámite y te va a salir muy bien porque ya hiciste el trabajo verdadero. Porque este es el trabajo que está dado por los señores del karma desde el día que nosotros encarnamos por primera vez. Se hizo un plan para que todo el karma que debíamos se fuera dando, dosificando uno al día. Uno. No piensen más. Más bien, ¿cuál fue el karma que hoy se eliminó o trabajaron? Eso no solo. Si lo logran ubicar, olvídense. La clave para pasar es tolerancia, amor y felicidad. Si aplican alguna de... Esa es la llave para desbloquear ese karma que se les presentó hoy. Entonces, si siguen, ese fue prueba superada. Su día está cubierto. Su mundo los contiene todo. Ya hicieron el trabajo del día. Váyanse a comer un helado. Váyanse aquí a comer crepas a Creparís. Y pidan el milkshake de Chocomenta. Todo eso también entra en la noche. O sea, no se mantienen esas cuatro octavas. Pero está también como con la otra cosa. No... Es que es un esfuerzo para estar determinado a quedarse allí en esas octavas de pensamiento. ¿Me entiendes? O sea, entonces, es como estás tú pensando en la verdad, en la luz, en el amor. Estás en equilibrio. Que no te mueva a dejar eso. Por ejemplo, si estás en la tolerancia, lo que llegue, que no te quite de esa tolerancia, ¿verdad? Que no te mueva de ese lugar. Es que no me esperan, 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 no me esperan. Es un estado de conciencia. Entonces tú dices, ah, yo estoy morando en la tolerancia. Yo estoy en el plano de la felicidad. Yo estoy en el plano del amor. Entonces, para pronto, ¿verdad? Todos los días, ser pacientes, ser felices y ser generosos, ser amorosos. ¿Están en los cuatro? Pues, mija. ¿Es igual de los cuatro? Pues yo creo que venimos aquí para salir de estos cuatro. Es que la salida de los otros cuatro son estos cuatro. Entonces, nosotros no podemos, más bien, no podemos salir de algo que seguimos pensando, incluso que existe. Cuando nosotros decidimos cancelar esos pensamientos, cancelamos esos planos para nosotros. Y entonces, ahí viene el gran trabajo. Si tú te salvas y si tú te sanas en esos pensamientos superiores, haces sanas y salvas a las personas que están a tu alrededor. Aunque ellos no sepan nada de esto, aunque ellos se vivan en la discordia, aunque ellos vivan mal, pues. Te los llevas de corbata, te los llevas hacia adelante, porque la energía ascensional es una fuerza de atracción. Es como el caso de la pena. Si es la tela que se eleva, sí. Y entonces, si tu mamá anda por acá, ¿verdad? Dice el dicho, ¿verdad? Arriba yo, mi apá y la chona. Te llevas a tu papá y a la chona. Al baile, ¿verdad? Al yo soy, a la ascensión. Al revés. Les va mejor que a ti que estudias. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la generosidad con la cual tú trabajas. Tú sabes que un decreto que tú haces en amor y con generosidad, tiene más fuerza, potencia y poder que un decreto que haces por ti y para ti para abastecer tu vida. Y ahí está una de las claves más grandes que Jesús enseñó. Él dijo, ámense los unos a los otros. Y luego dijo, ese es el onceavo mandamiento, ámense como yo los he amado. Bueno, si nosotros descubrimos cómo es eso, estamos ya en el plano de la ascensión. Porque eso es justamente el descenso o ese es el avatar. Esa es la manifestación de ese trabajo. Y es cuando uno se comienza a agrupar. Nosotros hacemos servicios y decretos aquí. En teoría no lo hacemos por nadie en específico, pero obviamente todo lo que aquí se decreta va incluido para todos. Entonces ahí viene la bendición. Tú decretas por los demás. Y en ese momento los demás incondicionalmente decretan y te incluyen a ti. Y de acuerdo a ese amor o a esa generosidad que cada estudiante tenga, bendice a los otros miembros del grupo. Y eso es, digámoslo así, la práctica del onceavo mandamiento. Porque Jesús dijo, donde dos o más personas estén unidas, ahí estoy yo. Y eso fue lo que Jesús dijo. Reúnanse, agrúpense, conjúntense. Y ahí está la clave. Entonces hay que hacer ese esfuerzo diario. Eso es parte justo de todo este trabajo que corresponde. Esto es un embudo que entonces en la parte alta va subiendo y todas las octavas por debajo del amor son creaciones de la humanidad. Entonces hay que trabajar a partir de la tolerancia y el amor. ¿Dudas hasta aquí? Antes de finalizar vamos a ver justo centro divino. Bueno, nosotros somos un centro de poder. Somos un fuego magnético de poder. Somos un centro divino. En realidad somos un centro metafísico. El centro metafísico es nuestro ser divino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese centro divino es magnético. En automático todo lo que piensas y sientes es un magneto que quedan esas células o esa energía girando a tu alrededor. De acuerdo a como tú piensas y sientes, eso se va transfiriendo y las personas que están a nuestro alrededor lo sienten. Entre más ese centro magnético atraiga estas bondades y virtudes de los rayos, por supuesto eso crea un aura o un campo de fuerza. Y entonces la lámina de la presencia yo soy es perfecta porque nuestra aura debería de ser los siete rayos. Nosotros deberíamos de tener a nuestro alrededor siete esferas blindándonos. Esta es la mejor consagración que ustedes pueden hacer diario. Uno, visualicen siete esferas que se van incrementando y se van estableciendo a su alrededor y los van blindando allí. Y dos, visualicen su cuerpo de luz. Ya hicimos el tratamiento de luz. Te visualizas lleno de luz porque la presencia yo soy es luz. Entonces, tú dejas, digámoslo así, de visualizarte humanamente y empiezas a visualizarte como la presencia yo soy divina. Como el centro divino. Entonces, vamos a hacer esa meditación. Es la meditación inicial del reiki, ¿verdad? Justamente vamos a visualizar. Vamos a iniciar la visualización aquí en nuestro entrecejo. Vamos a visualizar una luz muy poderosa, brillante y cómo se van haciendo las esferas envolviéndonos. Recuerden que estas son esferas. O sea, es como si vieras una naranja partida a la mitad, pero la esfera recubre adelante, atrás, a un lado y al otro. Solamente que aquí está un corte. Una esfera envolviendo a la otra. ¿Vale? Entonces, así lo visualizamos. En nuestro sitio podemos cerrar nuestros ojos si queremos y vamos a centrarnos en nuestro entrecejo. Vamos a visualizar allí el poder de la luz, el nombre del Padre nuestro en cada uno de nosotros, el yo soy. Y desde ese centro vamos a visualizar cómo sale, surge una esfera azul de puro rayo azul que empieza a crecer hasta que nos abarca completamente metidos en esa luz azul. Desde ese centro solar en nuestra mente, ahora se crea una esfera dorada, brillantísima, que se expande y ahora abarca la esfera azul alrededor nuestro. Nuevamente, desde nuestro centro solar ahora surge una esfera rosada que abarca ahora la esfera azul y va más allá también de la esfera dorada, abarcándonos completamente, metiéndonos en pura luz rosa. Desde nuestro centro solar vamos a expandir ahora la luz verde en una esfera que se expande más allá de la esfera azul, de la dorada, de la rosa y de la... ahora sigue la blanca. Y ahora vamos nuevamente a nuestro centro y vamos a expandir la esfera verde y vamos a expandirla más allá de la esfera azul, dorada, rosa, blanca y ahora queda la verde allí sellada. Ahora vamos a centrar y expandir la esfera oro-rubí que va más allá de la esfera azul, dorada, rosa, blanca, verde y se expande cubriéndonos completamente con sus dones de gracia y prosperidad. Y por último, el séptimo rayo violeta se nace desde nuestro centro solar y se expande más allá del primer rayo azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí y violeta. Gracias, padre, porque así es. También puedes hacerlo con respiración, con santo aliento, respirando cada una de las esferas y las vas activando a tu alrededor. Y tu campo electromagnético queda cargado con esos siete rayos, esos siete dones, atrayentes de esas virtudes. Entonces ya hicimos el proceso magnético. Ahora toca la proyección. La proyección, ustedes ya sabrán, que se anuncia diciendo yo soy. El yo jala la energía y el soy la proyecta. Es el anuncio de que la presencia de Dios universal, focalizada en un punto particular, está pronta a manifestar los poderes y la maestría de la vida para un propósito determinado. Tú dices, ¿cómo va a actuar esa energía? El yo soy es justamente recibir ese don divino y proyectarlo. Entonces dices, yo soy el amor divino en mi hogar. ¿Cómo es? Yo soy la salud divina en mi cuerpo. Yo soy la libertad divina en mi mundo. Yo soy la prosperidad y abundancia en mi negocio. Yo soy la belleza radiante. Que va a todo lo que mira. Y así. Pero tienes que decir, si sabes el caso específico, ustedes vieron cómo trabajamos la proyección de la luz. Entonces, yo soy la inteligencia actuando en mi mente. Yo soy la inteligencia actuando en mi hijo. Yo soy el amor en esta familia. Si te enteras de alguien que está pasando por una situación difícil, etcétera. Estás anunciando tu poder desde el centro divino. Yo se los dije. El poder que tú usas para otros, el yo soy que usas para otros, es más poderoso. Porque tiene ese regalo incondicional. Entonces, por encima de las palabras yo soy, está la conciencia en la energía del aliento de aquel innombrable que anuncia su inmanencia en las palabras yo soy presente. Nosotros estamos pensando en pensamiento y sentimiento, en emanación y la pronunciación del yo. Como se los dije, ustedes están constantemente emanando energía. Puede ser consciente o inconsciente. Cuando estamos nosotros conectados con la luz, eso se vuelve consciente. Y ahora, cuando tú dices yo, eso se vuelve como un rayo láser, como un faro que proyecta la luz específicamente hacia donde tú decides. Y entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que trabajar. Como tipo heptario, conviene hacer el tratamiento, ir, digámoslo así, pensando y sintiendo. Yo soy la única presencia actuando. ¿Cómo es? Yo soy la única presencia actuando. ¿Vas en tu auto? Yo soy la única presencia actuando. Yo soy la única presencia actuando. Yo soy la única presencia actuando. Estás reconociendo la presencia en todo lo que está a tu alrededor, en todo lo que está sucediendo allí. Y eso es justamente que nosotros tenemos ese poder a donde quiera que vayamos, en cada situación que ocupemos, con el uso del yo soy. Pero ya vieron que hay que cargarnos. Tienes que bañarte de luz todos los días. Conviene también consagrarte en los siete rayos todos los días, porque cuando tú ocupes ahora sí proyectar, vas a tener de dónde va a salir. Hay gente que hace decretos del yo soy sin primero llenarse de luz, sin invocar a su presencia divina. Y entonces, ¿qué pasa? Pues como que, ¿de dónde, verdad? Uno necesita hacer la extracción de la luz desde su fuente divina. Y eso es lo que hacemos en ese trabajo. Este centro divino, al igual que el sol central del universo, dota a sus hijos con poderes creadores. Lo que sigue al yo en tus mociones se convierte en la ley de tu vida. Todo lo que digas después del yo, se vuelve tu ley. Por eso cada quien vive de acuerdo a la ley del ser. Lo que una persona piensa y siente, lo vive. Dice el maestro Saint Germain, es la ley de ti mismo. Tú mismo es el que comandaste y decidiste y está sucediendo en tu vida lo que tú mismo crees. Y ahí están, ¿verdad? Dice el maestro Saint Germain, los dos regalos de Dios. El poder calificador, que es el libre albedrío, y su nombre, que es la presencia. Yo soy. Entonces estamos en un buen momento de reclamar la herencia del Padre, reclamar la herencia divina, haciendo uso consciente del libre albedrío y reconociendo esa presencia y usando ese nombre del yo soy. Por eso dice el maestro Saint Germain, cada pensador es la ley en sí mismo, dotando la vida de forma y apariencia, de deseos, de inclinaciones e intenciones. Todo eso se proyecta. Entonces, eso es justamente donde cada persona decide dónde vivir. Y en este caso, nosotros podemos decidir que se nos abra la puerta dorada de ese gran reino, de esa conciencia divina. Esa puerta está por aquí. Y quien se da cuenta de esa puerta la abre y entra a esa conciencia divina. Solamente eso sucede con la invitación, ¿verdad? Con la solicitud de eso. ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Muy bien. Pues si les parece bien, entonces vamos a cerrar esta actividad por medio de la donación, que es la retribución que se hace para estos estudios. De esta forma es que se pagan la renta de los sitios en donde nos encontramos, los servicios diversos. Y sirve justamente para ese propósito, ya que todos los que estamos aquí lo hacemos por gusto, por voluntad. En este caso somos voluntarios. De la enseñanza del Dios hoy. El procedimiento es tomar ese donativo en nuestra mano derecha y vamos a hacerle una bendición. Vamos a agradecer la prosperidad y vamos a hacer decretos de prosperidad.